...está haciendo esta grabación, no lo colomado, ¿no? Jugar con responsabilidad es enseñar a las personas a responder, a comprometerse, a cumplir los compromisos que uno libremente ha asumido. Valor que, por cierto, es necesario seguir promoviendo, ¿no? Y todo esto en el ámbito de lo sustentable, en el ámbito de que tenemos que garantizar las condiciones para que estos valores no se pierdan nunca, porque son valores impertederos. El valor de la verdad, el valor de la justicia, de la libertad, de la bondad, de la genocididad, de la compasión, de la sensibilidad. Son valores que siempre van a estar ahí, son valores eternos. Por lo tanto, tenemos que garantizar en las instituciones educativas, en nuestra conducta como padres, en nuestra conducta como ciudadanos, en nuestra conducta como políticos, en nuestra conducta como comunicadores, como periodistas, tenemos que garantizar que estos valores estén siempre presentes. Por lo tanto, de buscar la educación como responsabilidad social, hay que entenderla a partir de estos valores, que son valores profundamente humanos, y que son valores que sustentan la declaración de los derechos humanos en todas sus versiones, tanto de los derechos políticos, de los derechos de los pueblos, de los derechos sociales o de los derechos de las personas individualmente responsabilizadas. O sea, quisiera resumir este concepto de la educación en clave de responsabilidad social con las palabras de una persona a la que quiero muchísimo, que es la abuela de mi cita. Y quisiera resumir estas palabras con las palabras de Antonia. Cuando le pregunto a Antonia por la mañana, Antonia Barragán, cuando le pregunto a Antonia por la mañana, Antonia, ¿qué es lo más importante para ti en esta vida? Ella me contesta con tres cosas. Dice, mira, hijo mío, lo más importante para mí en esta vida son tres cosas. Primero, la educación. No hay cosa más bonita, me dice ella, que saber comportarse, que saber actuar en un determinado momento, ser una buena persona en el sentido de saberse conducir ante un problema, ante una dificultad. Tener educación es eso, es saber comportarse. Así lo dice Antonia, y así lo creo exactamente yo. Tener educación es saber tener actitudes. La educación es un problema fundamentalmente de actitudes, de cambios cognitivos, sí, de cambios cognitivos, sí, pero también de actitudes, de saber conducirse, de saber comportarse, de saber sensibilizarse y después vincularse y responder. En eso consiste la educación. Saber sensibilizarse, saber ser sensible, saber vincularse, saber comprometerse y después responder. Eso es la educación realmente, dice Antonia. Primero, tener educación. Segundo, tener cultura, dice también Antonia. Tener cultura en el sentido de tener conocimiento, pero un conocimiento útil, no utilitario. Un conocimiento que nos haga más humanos, que nos haga más armónicos, que no sigamos delapidando ese capital tan extraordinario que nos amamanta, que es el capital depositado en esta nave en la que navegamos todo, que es la nave planetaria, la nave tierra. Entonces, tener cultura es tener conocimiento, tener conocimiento técnico, tener conocimiento de habilidades, tener conocimiento de procedimientos que nos permitan, pues, técnicas cada vez más eficaces, para vivir mejor, para vivir mejor, en el más amplio sentido del término, ya digo, vivir mejor tanto con bienestar como con bienestar. Pero también dice Antonia algo muy importante, algo esencial. Antonia dice, lo más importante para la vida de una persona de este mundo son tres cosas, la educación, la cultura, y por último, Antonia Barragán, la abuela de mis hijas, dice, la sencillez. No es posible construir un mundo diferente, no es posible construir un pueblo diferente, una educación diferente, si no somos humildes, si no somos sencillos, si no somos abiertos, si no queremos hacer carrera continuamente, si no queremos triunfar a toda costa, sino ser sencillo, en definitiva, es ser como mi amigo Marcelo el chatarrero de aquí de cama, o ser como mi amigo Manuel el vagabundo de Sevilla, es darte cuenta de que cualquier ser humano, independientemente de su acreditación, de su situación, de la escuela en la que haya estudiado, cualquier ser humano es capaz de generar y de producir conocimiento. Cualquier ser humano, también lo decía a Félio, cualquier ser humano es un sujeto epistémico, o sea, es capaz a través de su experiencia, a través de su vida, enseñarnos a vivir, enseñarnos cosas, enseñarnos habilidades, enseñarnos conocimientos. Por tanto, una educación en clave de responsabilidad social, o entendida como responsabilidad social, es una educación que persigue un mejoramiento del cambio personal, un mejoramiento del cambio social, un mejoramiento de las tecnologías, de los procedimientos para adquirir y distribuir conocimientos, y un mejoramiento, en definitiva, de nuestra armonía con el mundo social y con el mundo natural. Claro, para esto es necesario también a partir de una realidad, o sea, de la realidad escolar e institucional en la que nos encontramos. ¿Cuál es esa realidad? La realidad escolar en la que nos encontramos, yo entiendo que está caracterizada por lo que se podría denominar el pensamiento escolar único. Hay tres instituciones en nuestro mundo que nunca cambian. Una es la Iglesia Católica, otra es el Ejército, y otra es la Escuela, tal como la hemos concebido. Tenemos que procurar, nosotros no podemos construir una educación de nuevo tipo, sino redoblamos nuestro esfuerzo para cambiar nuestros estilos de organizar la educación de forma sistemática, para cambiar nuestro currículum, para cambiar nuestra formación docente, en el sentido de que para cambiar la educación, para cambiar las lógicas escolares dominantes del pensamiento escolar único, no necesitamos solamente una reforma de programas, una reforma programática, como diría Ejar Morín. Necesitamos una reforma paradigmática, necesitamos ver las cosas desde otros puntos de vista, desde otra perspectiva, más global, más holística, y esto significa combatir la rutina, por ejemplo, combatir la rutina de nuestras prácticas escolares, las rutinas tradicionales, de que solamente la profesora o el profesor es el que sabe y el alumno es el que no sabe, solamente es el alumno el que tiene que estar sentado escribiendo y obedeciendo y el profesor hablando y explicando, ¿no? O sea, la única rutinaria, o esa lógica rutinaria de que solamente se aprende en un aula durante una hora y durante un profesor, y con un profesor, ¿no? Tenemos que acabar también con las lógicas dualistas, eso de que el cuerpo y la mente están separados, de que el alma y el cuerpo están separados, de que alumno y profesor están separados, de que la enseñanza es independiente del aprendizaje, tenemos que enfocar ahora más en el estudio, nuestro trabajo, en el aprendizaje más que en la enseñanza, ¿no? Con objeto de resolver ese mundo dualista, esa filosofía dualista, cartesiana, newtoniana, que hemos heredado y que ha parcelado, ha parcelado el entendimiento y la comprensión de nuestra realidad humana, de nuestra condición humana, que es una condición compleja, misteriosa y al mismo tiempo maravillosa. Tenemos también que luchar contra las lógicas burocráticas, las que creen que la educación es posible cambiarla solamente con normas, solamente con leyes, porque al fin y al cabo los políticos, lo único que están preocupados a los políticos profesionales, y digamos algo así, su preocupación es por reproducirse nuevamente en el poder. Y la educación no es solo y exclusivamente de los políticos, es un problema de toda la tribu, de toda la sociedad. El problema de la educación es un problema de los medios de comunicación, es un problema de los políticos, es un problema de los padres, es un problema de las madres, es un problema de los jóvenes y de las jóvenes, es un problema del concejal del ayuntamiento, es un problema del curita que está trabajando en la parroquia, o es un problema de cualquier de los trabajadores que están en su empresa o de los campesinos que están en el campo. Quiere decir por esto que la educación no se resuelve solamente con leyes. Ahora bien, los políticos tienen una enorme responsabilidad, la responsabilidad que consiste en garantizar que la educación como derecho humano que así se recoge en el artículo 26 de la Reclamación Universal de 1948 sea realmente posible, porque la educación no es un problema de mercancía, no es un problema de un servicio que se compra como se podría comprar este bolígrafo o este papel, el problema de la educación es un problema de vida, es un problema de supervivencia, por eso es un derecho humano el que niega a la posibilidad de que un ser humano sea educado y de que tenga todos los recursos para ser educado está negando en realidad la vida de las personas. Por otra parte, la educación, para construir esta educación de nuevo tipo y combatir un poco ese pensamiento escolar único, también hay que combatir un poco las lógicas tecnográficas, las que creen que el problema de la educación se reduce única y exclusivamente a un problema de métodos, un problema de técnica. El problema de la educación es también un problema de métodos, es también un problema de técnica, pero siempre en la técnica y en los métodos y en los medios está implícito el fin. La pregunta principal que tenemos que hacernos es, ¿lo que estamos haciendo para qué sirve? ¿Para quién vale? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia lo que estamos haciendo en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestra universidad? ¿A quién beneficia? ¿Al capitalista de turno? ¿Beneficia al mercado? ¿Beneficia a la destrucción del planeta? ¿O beneficia al desarrollo humano? ¿Beneficia a la justicia? ¿O beneficia a la igualdad? ¿O beneficia a la vida? Entonces, son preguntas esenciales que ya se hacía Paulo Freire y que es necesario resaltar, ¿no? Y también, de alguna manera, hay que una educación como responsabilidad social tiene que combatir o tiene que ayudar o tiene que cooperar a que diferenciemos entre lo que es el ser como tener y el ser como ser, entre el ser y el tener. En el sentido de que tenemos que obviar o más que obviar, tenemos que trabajar para que las lógicas de la educación no sean lógicas de mercado, no sean lógicas mercantiles y la educación no sea algo que se pueda aconrar y vender, sobre todo la educación básica, la educación obligatoria hasta los 16 o 18 años sea algo completamente gratuito y no sujeto a discriminaciones de ningún tipo. Y, por supuesto, también la profesional y, por supuesto, también la superior. No hay derecho de que por determinadas razones de tipo económico, fundamentalmente de tipo económico, a los seres humanos se les niegue su posibilidad de ser más, su posibilidad de vida y de desarrollo, ¿no? Por tanto,